Con 30 años, procedente de Orizaba, Veracruz, logré después de 7 intentos ingresar a la academia Aquí conocí grandes figuras Me reconcilié con mi padre Yo te pedí perdón y te lo pedí Tu papá se puso mal Pero conocí el dolor de su mortal enfermedad El dolor ayuda Definitivamente fue la mejor interpretación de la noche Felicidad Aquí conocí la disciplina y aprendí a controlar mi temperamento Entonces tú sí metes el pie para tú llegar Eso no es ser un compañero Espero que no los toque Fabiola al final Y la prueba más difícil para mi corazón Yo amo a Ricardo José Por favor, me entrega esta cámara, señor Me reencontré con quien creí era el amor de mi vida Él tuvo su tiempo y su oportunidad Y ya pasó Hoy estoy dispuesta a ganar, a ser la mejor en la academia